Bueno, gamers, esta semana tenemos una lista de títulos adictivos que te sumergirán en mundos de acción y emoción directamente en la palma de tu mano. Los juegos móviles han evolucionado de manera impresionante en los últimos años, y en esta ocasión hemos reunido los 10 mejores juegos nuevos que definitivamente debes probar. Pero antes de hacerlo, debes estar suscrito y activar la campanita para tenerte al tanto de cada nuevo juego que salga. Los saludos de este video son para Yonky Ruiz, Jorge Martínez, Jesús Alvarado. Si tú quieres recibir un saludo en el próximo top, solo tienes que dejar tu épico comentario ya bajito, para así mandarte un saludo en el próximo top. Y sin más que decir, ¡méntele la intro! Y arrancamos esta lista con Wild Runners. Wild Runners es un emocionante juego de carreras de estilo runner en 3D, donde los jugadores controlan una variedad de personajes y animales caricaturescos. La carrera se desarrolla a través de diversos escenarios como montañas, desiertos y playas, y el único objetivo es llegar de primero a la mitad mientras se sortean obstáculos y se evita caer por acantilados y precipicios. La clave del juego radica en la habilidad y la destreza, ya que los jugadores deben saltar sobre plataformas y evitar obstáculos mientras compiten contra otros corredores en tiempo real. A medida que avanzan, pueden ganar recompensas y mejoras para sus personajes, lo que permite personalizar y fortalecer a sus corredores. Wild Runners ofrece una experiencia multijugador emocionante y competitiva, donde los jugadores pueden competir con amigos y otros jugadores de todo el mundo. Y seguimos la lista con Humans Gone. Humans Gone es un juego de supervivencia donde los jugadores deben enfrentarse a oleadas de zombies, monstruos y otros enemigos en un mundo post-apocalíptico. La infección zombie ha asolado el país, llevándose consigo toda la civilización, ahora la supervivencia es la única prioridad. En este mundo dominado por los infectados, los jugadores deben crear su propio equipo y desarrollar una estrategia para sobrevivir a los zombies y monstruos. La plaga ha transformado a la sociedad tal como se conocía, y la única esperanza es construir un equipo fuerte y resistente para enfrentar las amenazas. Humans Gone ofrece una experiencia de juego llena de emoción y desafíos, donde la supervivencia es la clave. Los jugadores deben tomar decisiones estratégicas, reunir recursos y defenderse contra las hordas de zombies, mientras luchan por mantenerse con vida. En este lugar tenemos a Grand Theft Operation. Grand Theft Operation te sumerge en un emocionante mundo abierto donde asumes el papel de un hábil ladrón, y te enfrentas a misiones peligrosas. Desde el principio utilizarás una variedad de armas para enfrentarte a tus enemigos mientras te mueves a través de diversos vehículos. Lo más destacado de Grand Theft Operation es la posibilidad de explorar la ciudad a pie, en automóvil, avión y barco, dependiendo de la misión que enfrentes. Cada tipo de transporte tiene sus propias ventajas y desafíos, y elegir sabiamente es esencial para el éxito de tus misiones. En cuanto a los gráficos, este juego ofrece un impresionante mundo abierto en 3D con texturas realistas y colores vibrantes, que dan vida a cada elemento en pantalla. En el siguiente lugar tenemos a Lost Tempac Multiplayer. Lost Tempac te sumerge en un mundo posapocalíptico donde la supervivencia es la clave para enfrentar los horrores del juicio final. En este emocionante juego de supervivencia multijugador te enfrentarás a desafíos inimaginables, mientras luchas contra hordas de mutantes y te abres paso en un mundo desolado. Crea tu propio escuadrón de supervivencia a partir de los últimos resistentes en la tierra, y lleva a cabo incursiones heroicas en busca de recursos esenciales. Tu visión es simple pero desafiante. Sobrevivir y prosperar en un mundo donde la humanidad perece. Elige a tu héroe y personalízalo para resistir enemigos tanto vivos como no muertos. Enfríntate a las adversidades con valentía y forja alianzas con otros jugadores para aumentar tus probabilidades de supervivencia. En este lugar tenemos a Truck Simulator Pro USC. Es un juego que te permite experimentar la emoción de ser un camionero en los Estados Unidos. En este simulador de camiones de alta calidad tendrás la oportunidad de ponerte al volante de camiones de carga enormes, recorrer carreteras y ciudades de los Estados Unidos. Tu objetivo principal en este simulador suele ser construir tu propio imperio de transporte, completando entregas y ganando dinero para comprar nuevos camiones y expandir tu flota. Este título suele ofrecer una experiencia realista de manejo de camiones, con gráficos detallados y un ambiente inmersivo que te hacen sentir como si estuvieras realmente en la carretera. Además de que puedes elegir entre una variedad de camiones y remolques. En este lugar tenemos a Guns Human, un espectacular juego de supervivencia en mundo abierto multijugador que te sombra en un futuro post apocalíptico. En este mundo desolado, tú y tus amigos lucharán juntos para sobrevivir, enfrentar enemigos, desentrañar secretos y competir por recursos escasos, mientras trabajan para crear su propio territorio. En este juego, lo que antes eran simples humanos, ahora tienen el poder y la responsabilidad de reconstruir el mundo. Deberás utilizar tu astucia y trabajo en equipo para prosperar en este entorno hostil. Y así, enfrentando amenazas mutantes, explorando ruinas misteriosas o defendiendo tu territorio contra otros supervivientes. La supervivencia y la cooperación son esenciales. En este lugar tenemos a Mead, Ghosts Fasker. Es un juego de rol de acción que te sumerge en el rico mundo de la mitología nórdica. En este juego, los jugadores tienen la oportunidad de embarcarse en aventuras épicas, participar en batallas contra poderosos y legendarios jefes, y sumergirse en la emoción del género Hakenlash, mientras enfrentan el destino de Ragnarok. En tu viaje a través de Mead, te encontrarás con personajes y criaturas icónicas de la mitología nórdica. Estos formidables jefes serán desafíos épicos, que pondrán a prueba tus habilidades de combate y estrategia. El juego te permite personalizar a tu personaje y adquirir habilidades especiales a medida que avanzas, lo que te brinda la oportunidad de desarrollar un estilo de juego único y poderoso. En este lugar tenemos a Gangster Crime, Death Theory. Gangster Crime, te sumerge en un mundo de crimen y corrupción, en una ciudad ficticia llena de oportunidades y peligros. Eres un gángster en ascenso, listo para completar misiones emocionantes que involucran robos audaces, persecuciones a altas velocidades y enfrentamientos contra bandas rivales. Explora la ciudad, personaliza a tu personaje con diferentes atuendos y armas y lucha por ganar respeto y poder. Este título ofrece una experiencia de juego llena de acción y decisiones morales, ya que debes tomar elecciones que afectarán tu reputación y progresión en el mundo criminal. Y seguimos este lugar con Death King Survival Project, un juego móvil de supervivencia que te sumerge en un mundo posapocalíptico infectado de hordas de muertos vivientes. Con impresionantes gráficos y una ambientación inmersiva, este juego te desafía a enfrentar a los horrores de un mundo devastado por el caos y la desesperación. En Death King Survival, tú eres el último bastión de la humanidad y debes luchar por sobrevivir a oleadas de zombies sedientos de sangre. La supervivencia será un desafío constante mientras te sumerges, en un mundo oscuro y peligroso donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Snowbrae es un RPG de ciencia ficción para móviles, en el que te adentrarás en un mundo futurista de increíbles gráficos y carismáticos personajes. Este videojuego utiliza elementos de la mitología nórdica para crear una historia llena de acción donde lucharás contra toda clase de enemigos poderosos. La historia de Snowbrae se desarrolla en el año 2057, cuando unas criaturas conocidas como titanes llegan a la tierra para destruirla. Para derrotar a estos titanes, una corporación de la humanidad ha creado una unidad operativa llamada Gendal, con la intención de descubrir los misterios tras dicha invasión, y definitivamente también el origen de los titanes para destruirlos. El título tiene una estética anime muy llamativa y unos personajes que te ayudarán en tu cometido. Se trata pues de una aventura cargada de misterios y épicas batallas, en las que podrás elegir con qué operativos de tu unidad quieres combatir. Bueno, llegamos al final y si te ha gustado este video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de este contenido bien ricolino. Recuerda que todos estos juegos estarán tanto en la Google Play como en la App Store, y si no te aparecen de seguro tu terminal no es compatible. Yo me despido, nos vemos hasta un próximo video. Goodbye. Bye.